¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos Choco, así come el malco. Ay, qué rico, qué rico. Vení, déjalo, déjalo. ¡Vale! 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 Come, come. Come, come, malco. Come, come. Come. Bueno, no vas a comer más, Marco. Come. Come. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, ahora mirá. No, no, no. No, no, no. No, no. Chocolate. Basta. Pobrecito, malquito, pobrecito, pobrecito. Pobrecito al bebé cómodo. Estas silas en los piratas también en la casa. No es mal que este no es perdiador Pobrecito, malquito Menos apache Baja Baja, malco Si nos llevaba a Rodrigo Vas a tener que venir a dormir con la noche Ay, ¿Rodrigo va a dormir acá? Sí Porque si a esta perrita la llevan a otra casa Claro Si no estoy yo Te quedo toda la tarde solita Pobrecita esta perrita viejita Ay, que lorquido Vamos 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 Malco Malco Vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.